A ver, a ver. ¿Están bien? Sí, ahí llamamos al policía. ¿Hay agua por ahí? Ahí, abríle, abríle el pasto, Ezequiel. Acá, por acá, por acá. Andá abriéndole esto, mirá, así. Gracias, peralos, chico, afuera. Abelá, abrále, suena. Sí, vení. Abelá, ¿estás bien ahí? Vení, vení. Acá, mirá, así, ahí, sí. Esperá, los chicos, bien. ¿Están bien? Sí. ¿Quién tiene señal? No.